Bienvenidos a la sesión número 9 de Representación Digital 2. En esta sesión hablaremos acerca de los muros cortina. Durante esta sesión vamos a ver cómo utilizar adecuadamente los muros cortina, insertarlos dentro de nuestro proyecto, agregarle los mullions y los grids, que vendría siendo la forma más básica de estructurar nuestros muros cortina. También veremos cómo insertar algunos elementos, ya sean puertas, ventanas u otros importantes dentro de estos muros cortina para que funcionen y se adecúen al proyecto que estemos realizando. Los muros cortina son elementos bastante importantes dentro de Revit. Para poder insertarlos tienes que ubicarte en el menú arquitectura, en el panel de construcción y la herramienta muros. Al desglosarla encontrarás la opción de muros cortina. Si ya tienes un muro, también puedes ir al panel de propiedades, desglosar las opciones del tipo de muro y encontrarás ahí lo que son los muros cortina. Recuerda utilizar los grids dentro de los muros cortina para generar estos cortes que al final nos permitirán acoplar un vidrio con otro. A la vez tenemos que utilizar la herramienta muleons para generar la estructura que dará soporte a este muro cortina. En el ejemplo podemos observar algunos muros cortina que ya han sido insertados. Algunos de ellos pueden ser independientes de los niveles o los podemos hacer dependientes para que al momento en el que nosotros variemos el nivel, también sus alturas se modifiquen a la par. Es momento de ir a la práctica. Empieza a insertar muros del tipo cortina. Genérales los grids y los muleons para que tus muros puedan ser totalmente realistas. Recuerda que un muro cortina que no tenga muleons sobre todo es un muro cortina irreal y que en la práctica, en la vida real, no se va a dar. Necesitamos generarle la estructura o la manera en la que este muro se va a estar sosteniendo.